¿Qué pasa con Lula da Silva? ¿Qué pasa con Lula? La postulación del expresidente no es noticia sorprendente, pues además de posicionarse como favorito aún desde prisión la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, asegura que la política brasileña prácticamente gira en torno a Lula da Silva. No existe política en Brasil sin hablar de Lula y sin hablar del PT. Lula no comete aún en un crimen. En el próximo día 15 de agosto será registrado candidato a con acentos grave presidencia da república. Y el próximo día 15 de agosto será registrado candidato a la presidencia de la república, de Brasil, Almohadilla Brasil feliz de nuevo. Un mes después, el 15 de agosto, el PT entregó ante las autoridades electorales los documentos que hacen oficial la candidatura de da Silva rumbo a la silla presidencial de Brasil, junto al candidato a vicepresidente Fernando Haddad, exministro de Educación y exalcalde de San Pablo. Y con acento agudo oficial. Almohadilla Lula y a candidato a compañer mhttps2.barra barra t.co barra gp2hjc4ipapic.twitter.com barra 2bcxc0nid6, Lula, arroba Lula oficial, August 15, 2018. Hasta el momento se desconoce la reacción de las autoridades electorales, sin embargo, el martes por la noche, la procuradora general Raquel Dodg expresó que la justicia electoral debe garantizar que solamente los elegibles puedan ir a los comicios y que los inelegibles no deberían gastar recursos en campañas. Y con acento agudo oficial, el martes por la noche, el martes por la noche, el martes por la noche. ¡Gracias!